Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. El Evangelio de este día está tomado del Evangelista San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 20 al 26. Nos presenta el texto donde Jesús les dice a sus discípulos una serie de indicaciones a cumplir para entrar en el reino de los cielos. Entre esas están, no dejarse llevar de la cólera contra un hermano, más bien procurar ser instrumento de paz. Otra, para poder presentar la ofrenda y que ésta sea grata, debe examinarse primero de no estar en discusión con alguien, y si lo está, como prioridad arreglar la situación. Esas indicaciones que Jesús da a sus discípulos tienen igual de importancia en nuestro diario vivir, pues estamos invitados a llevar una vida de gracia y de santidad. Y esto se puede lograr, construir desde las acciones más pequeñas e insignificantes que lleguemos a considerar. Pues es desde ahí, desde lo más mínimo, como nos vamos ejercitando y en hacer las cosas no simplemente por cumplir, sino porque nos nace hacerlo. Porque hemos de recordar que todo lo que podamos realizar en favor de algún hermano es a Jesús a quien lo estamos realizando. Además, en este día estamos celebrando la memoria obligatoria de San Antonio de Padua, monje, predicador, sacerdote, que por su gran entrega de amor al Señor, fue dotado de grandes carizas y dones en el servicio a los demás, y de sus hermanos religiosos. Con las indicaciones de Jesús y el vivo ejemplo de San Antonio, esforcémonos cada día por agradar al Señor en todo lo que hagamos. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.